One Piece no es para todos, sí, aunque me gustaría decir que One Piece, como la obra maestra que es, es apta para todos, la verdad es que en ocasiones se vuelve demasiado oscuro para algunos corazones sensibles, y hoy veremos algunas de esas ocasiones, sin más, arranquemos. Hola soy Thailand y espero que te encuentres muy bien, cuando hablamos de One Piece, podríamos creer que es solo diversión, aventuras y mucha alegría por todas partes, pero tiene un lado oscuro y cuando se muestra suele impactar brutalmente a los fanáticos. Hoy te tengo algunos de los momentos más oscuros y turbios de One Piece, para el primero de esos momentos tendremos que ir al arco de Thriller Bark, en este arco conocimos a uno de los Shishibukais, Gekko Moria, pero en esta ocasión no nos interesa el patético y aberrante ser que es esa cosa, más bien te hablo del Dr. Hawkback y su ayudante Sindri, aunque al principio del arco y gran parte de este son usados como un recurso cómico, sobre todo por el desmesurado odio que Sindri tiene hacia los platos y la total falta de respeto que siente por el Dr., dicho eso, a medida que avanza la historia, la turbia y oscura verdad que esconden estos personajes sale a la luz, sus orígenes y su relación son todo menos divertida, se nos revela que en realidad Sindri era una famosa actriz que falleció, aunque triste y trágico no hay nada turbio hasta que el Dr. Hawkback quien estaba enamorado de ella pide a Moria que convierta a Sindri en un zombie, con el poder de su fruta del diablo, la Sindri zombie tenía una personalidad diferente a la original, cosa que al Dr. parecía importarle muy poco, ya que en realidad estaba obsesionado con ella, en ningún momento fue amor, el hecho más perturbador de esto es que nos pone sobre la mesa y de manera muy implícita una evidente relación carnal con los cadáveres, a lo que solo te puedo decir que uses google para más información, ya que a youtube no le gustan esos temas, en el próximo momento tendremos que ir hasta el inicio del nuevo mundo, quiero decir a esa primera isla que pisaron nuestros protagonistas, en el nuevo mundo, claro que te hablo de Ponghazard, en esta isla conocimos a uno de los más despreciables y miserables seres de todo One Piece, está bien admito que eso fue un poco duro, pero Caesar Clown no merece ninguna buena palabra, sobre todo con lo que hoy recordaremos de él, es que este científico de ética e inexistente, realizaba experimentos a largo plazo muy oscuros, dolorosos e incluso fatales con pequeños mocosos, en realidad ya no eran tan pequeños, pero eso es un tema que hablaremos en otro video, la cuestión, es que para servir a sus propios intereses, hizo verdaderas atrocidades, y el muy cínico intentaba hacer creer, que todo era para ayudar a la humanidad, dicho eso, y si hacemos un poco de memoria, este tipo no solo nos mostró como secuestraba a los mocosos, también vimos como experimentaba con ellos, administrándoles dulces, que tú y yo sabemos que de golosina tenían muy poco, el punto, es que la administración constante de estos dulces, terminaba conduciendo no solo a cambios físicos, también a un inevitable deceso, y eso que no entramos en la creación de armas por parte de este despreciable ser, pero el tiempo es valioso y nosotros tenemos que pasar al siguiente momento, en donde las cosas se tornaron demasiado oscuras en One Piece, pero en este siguiente punto no necesariamente tendremos que ir a un arco en específico, y es que Oda nos ha mostrado este cruel y desalmado lado de One Piece, en muchas y variadas ocasiones, es claro y evidente que te estoy hablando de la esclavitud, como te mencionaba, Oda nos ha dado muchos momentos en donde hace referencia a este mal arraigado en el mundo de One Piece, pero la mayoría de las veces son menciones rápidas y quedan opacadas por las escenas anteriores o posteriores, que suelen ser divertidas, intrigantes, impactantes o algo parecido, me parece que en el arco de Sabaody, cuando tuvimos la subasta fue un momento en donde simplemente no se puede ignorar, ni pasar por alto la oscuridad que trae consigo este tema, en esta subasta pudimos ver como los seres vivos pueden ser subastados para convertirse en esclavos, de aquellos que tienen suficiente dinero para comprarlos, como los dragones celestiales, que tienen fama de comprar y abusar de los esclavos hasta la muerte, la subasta es prácticamente un espectáculo, y cualquiera que intente escapar es asesinado, aunque algunos prefieren morir antes de ser vendidos, incluso nuestra adorada y un poco boba sirena Kami, estuvo a punto de ser subastada después de que fue capturada, y la crueldad que sufrió durante su cautiverio, es algo que conmueve a los corazones de los espectadores, y si no lo hizo contigo solo puedo decir que eres una verdadera bestia, ok, bestia, espero que no tengamos muchos de esos por aquí, pero de cualquier forma tenemos que pasar al siguiente, el siguiente fue tan oscuro y perturbador, que en el anime tuvieron que cambiar lo que en realidad había sucedido, si, te hablo de Seth y su pierna perdida, recapitulemos un poco, en el anime Seth se amputa una pierna mientras trata de salvar a Sanji, quien se estaba ahogando, fue duro y sangriento sin lugar a dudas, pero la cuestión es que en el manga la situación fue más turbia, y por si no has visto esos capítulos del manga, deja que te cuente lo que en realidad pasó, en ese momento Seth logra rescatar a Sanji con sus piernas intactas, pero solo logra rescatar una pequeña porción del naufragio, eso sí, logra rescatar una gran cantidad de oro, la cosa es que una vez que Sanji y Seth quedan varados en una gran roca estéril, con poco alimento, Seth le entrega un pequeño saco a Sanji con comida, y toma para sí un gran saco, el cual Sanji presume es comida, los dos se disponen en diferentes puntos de la roca para tratar de ver, y llamar a las embarcaciones que pasan por el lugar, el tiempo pasa y la comida de Sanji se termina, y el tiempo sigue pasando, y con el pasar de ese tiempo el resentimiento de Sanji incrementa, debido a que Seth tomó una gran porción de comida, y él solo una pequeña parte, este resentimiento crece y crece hasta el punto, que el pequeño decide enfrentar a Seth por un poco de comida, es cuando Sanji descubre que Seth nunca tomó ni una pizca de comida, el caso es que lo que Seth tomó en su gran saco era el tesoro, y toda la comida se le había dado a Sanji, para poder sufocar el hambre, Seth tuvo que amputar y comer su propia pierna, aunque no diría que fue falto de moral como lo de Caesar Clown, sin duda Seth nos regaló una de las escenas más fuertes del manga de One Piece, a estas alturas ya deberías de haberte dado cuenta, que esto no lleva un orden de más grave a menos grave, cada uno tiene sus peculiaridades, con eso en la mesa pasemos al siguiente, Si hablamos de momentos oscuros y tragedias en One Piece, no puedo dejar de mencionar la aniquilación total de una isla, aquellos con buena memoria ya sabrán que hablo del incidente de Ohara, la destrucción de Ohara fue un trágico evento que puso al descubierto, y sin matices la corrupción extrema del gobierno mundial, que en realidad no se diferencia de una tiranía absoluta, tiranía que desecha por completo cualquier rastro de humanidad y compasión, en un intento de censurar a los eruditos, que poco a poco descubrían más y más información, que el gobierno no quiere que fuese conocida, consideraron y llevaron a cabo la destrucción de Ohara, con un ataque masivo, la llamada Buster Call, y si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo, deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante, cuídate mucho y nos vemos la próxima, bye bye. ¡Gracias!